Yo estoy bien. ¿Quién no está bien? Se trata de tu madrina Trini. ¿Qué le pasó? No sabes cuánto lo siento. No, no, no. ¿Qué pasa, Nora? ¿Quieres escuchar el teléfono? ¿Quieres? Mi tía Magdalena está llorando y no sé por qué. Dame, yo le voy a contestar. No creo que tu madre quiera hacerlo. Magdalena, ¿qué pasa? Se murió. Trini se murió. ¿Qué dices? Que está muerta. Trini está muerta. ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? No sé, Alonso, no sé nada. Pero, por favor, tienes que venir, don Azor. Yo estoy muy mal. Sí, sí, sí. Salgo para allá de inmediato. ¿Qué te dijo? Que Trini se murió. ¿Qué? ¿Qué le pasó? Tu tía no me pudo explicar lo que pasó. Voy a avisarle a tu hermana. ¿Qué le habrá pasado? No tengo ni idea. ¿Qué le pasó, Pa? ¿No te sientes bien? No, yo estoy bien. ¿Quién no está bien? Se trata de tu madrina Trini. ¿Qué le pasó? No sabe cuánto lo siento. No. 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 No, Pa, no. 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 Pa, dime que no es cierto. ¿Qué más quisiera decirte? No. No. Pero yo, yo la vi hoy en la mañana, Pa. Estaba muy bien. ¿Qué le pasó? Llamó a tu tía Magdalena para darnos la noticia, pero no le dijo más nada. No es justo, Pa. Era una mujer muy sana. Pudo haber vivido muchos años más. Sí, sí, sí. Yo sé que esto te duele mucho, pero tiene que ser muy fuerte. Porque necesitas darle todo el apoyo a tu padrino. No voy a poder, Pa. Sí, sí. Tienes que poder, mi amor. Te necesitan. 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 Pero voy a necesitar mucho tu padrino, ¿sí? Por favor, cámbiate. Yo ahora vengo a buscarte para que me lleves a su casa, ¿sí? Sí, 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 Pa. Ahora regreso. Gracias a Dios que ya llegaron. Magdalena, ¿qué fue lo que pasó? Explícame. No sé, no sé nada, Alonso. No sé si fue un infarto, no sé si fue un paro respiratorio. Pero cuando yo llegué, Trini ya estaba en su cama y Nazario estaba a su lado con un cuchillo en la mano. Y trató de... ¿Y trató de...? Sí, trató de matarse. ¿Nazario qué te dijo de Trini? El pobre no está en condiciones de dar explicaciones. A mí lo único que se me ocurrió fue llamar a Sara para ver si ella podía decirnos qué fue lo que pasó. Y yo creo que ya no debe de tardar en llegar. ¿Dónde está Nazario? En la recámara con Trini no se quiere despegar. Voy con él, voy con él. A mí me da muchísimo miedo que esté solo porque no quiero que vaya a ser otra tontería. Voy con mi papá. Yo me quedo aquí esperando a Sara. Lucía, déjanos solos, por favor. ¿Por qué me hacen esto? Era lo único que tenía. ¿Por qué? Marta, yo sé cuánto la querías y cuánto la queríamos todos. Reconozco que Trini no fue santo de mi devoción, pero tampoco es agradable que la gente se muera. ¿Y tú? ¿No has dicho ni una palabra? ¿Qué? ¿No sientes nada? Ya, claro que siento algo y me afecta. Lo que pasa es que tampoco hay mucho que hacer. Estoy tan sorprendida como tú y como todos. Lo más impresionante es que se haya muerto así, de la nada. ¿Qué le habrá pasado? No sé. Ya nos lo dirá tu padre cuando regrese. A ti nunca te quiso. Siempre pensó que tú no estabas a la altura de tu hermana Adriana, como si te hubieras tenido la culpa de que se hubiera muerto. Bueno, ya cállate, Nora. ¿Por qué te pones así? ¿Por qué te alteras? Porque a veces tus comentarios me sacan del quicio. Como tú misma dijiste, no es agradable que nadie se muera. ¿Y tú qué haces ahí parada, eh? Es que a mí también me interesa saber qué le pasó a la señora Trini. Bueno, pues cuando regrese Alonso nos lo dirá. Mientras, vete a tu cuarto. No tienes por qué estar escuchando pláticas que no te incumben. Sí, señora. Cálmate. Ahora parece que tú eres la más afectada por todo esto. ¿Sabes qué? Voy a mi cuarto. Ya llegó, Sara. Gracias por venir. No, por favor, ni me lo digas. Yo creo que la mejor es dejar a Sara con Trini a solas. Yo no me pienso mover de aquí. Es solo un momento, Nazario. Vamos a la habitación de al lado. Enseguida regresamos. Ahora regresamos. ¿Qué pasa? Como que ya se tardó mucho. O sea, todavía está con Nazario. Sí. No lo voy a dejar solo. ¿Ya salió? ¿Qué pasó? Todo parece indicar que murió por asfixia. ¿Estás segura? Sí. Tenemos que llamar al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque me queda claro que la muerte de doña Trini no fue por causas naturales. Pero eso es absurdo. ¿Estás queriendo decir que mataron a Trini? Mucho me temo que sí. Pero, por Dios, ¿quién querría hacer eso? Amador Zúñiga. Estoy seguro que él asesinó a mi mujer. Es el único que pudo hacerlo.